muy buenas muy buenas maratonista y ya estamos aquí hoy es 1 de septiembre de 2018 y hoy iniciamos el evento que hace un año pues empezamos y hoy repetimos hoy es el aniversario bienvenido mi nombre es juan febles y soy el coordinador de maraton linux 0 y hoy vamos a tener 14 horas y vamos a tener muchas horas mucho contenido de muchas comunidades y proyectos que están en pro del software libre que están en pro de genio linux y lo que queremos desde maraton linux 0 es darle voz y que pueda amplificarse todo lo que estas comunidades quieren realizar te doy la bienvenida estate a gusto recuerda que nos puedes seguir por maratoninux 0.org también lo puedes hacer por youtube pero creemos que es mucho más libre utilizar ya que sólo audio por medio de nuestro servicio de icecat de emisión de audio que lo puedes encontrar muy fácilmente en nuestra web maraton linux 0.org para nosotros pues después de determinar hace mes y medio prácticamente el 21 de julio terminábamos ese último evento nos metimos en estas 14 horas que queremos realizar ahora para sobre todo agradecer y disfrutar de este año que hemos estado contigo maratoninux 0 vuelve a la carga vuelve con 14 horas y para no quitar mucho tiempo a todos nuestros contertulios que ya están en las salas mamble pues vamos rápidamente primero a hablar de lo que son las empresas colaboradoras gracias a ellos gracias a las empresas colaboradoras esto es posible y también gracias a ti que estás al otro lado las empresas colaboradoras queremos empezar por neo digi neo digi nos da hospedaje neo digi nos permite tener ese servidor y tener servicios como icecat para que te pueda llegar a esta misión y se lo agradecemos enormemente en enormemente neo digi punto net también gracias a todos los premios de los sorteos que ahora vamos a hablar de ellos tenemos que agradecer como siempre el respaldo que tenemos de slim boot el respaldo que tenemos de van y que ahora también se nos ha unido el respaldo de linux español y libre bit a todos ellos muchísimas gracias y si no lo sabes te lo comento ya tenemos sorteo como acceder al sorteo muy fácil te vamos a pedir un extra que es primero que nos mandes por correo y no utilizar ninguna red social privativa para que te sea más fácil y de forma libre te vamos a pedir un audio de 30 segundos donde nos comunique en forma de audio lo iremos poniendo poco a poco para ti que ha aportado maratón linux cero este proyecto y este evento al software libre y geniolino de forma muy sencilla nos las manda a maratón linux cero arroba disrut.org lo tienes todo en nuestra página web y si no lo envía puedes acceder directamente a un sorteo vamos a tener ocho sorteos en total te digo slim book pues va a sortear un pack un pack que capturadora gamer linux una camiseta una webcam cover y unas pegatinas y otro pack que es un disco duro ssd un pendrive en webcam cover y pegatina también van pc va a sortear dos packs un primer pack de teclado camiseta y pegatina tux y un segundo pack con ssd pendrive y pegatina tux linux español va a dar dos packs de lo siguiente que voy a comentar que es un dominio punto es alojamiento durante seis meses y la instalación de wordpress configuración y mantenimiento durante seis meses poco a poco iremos hablando de todas las empresas colaboradoras y por último que hace poco se nos unió y lo agradecemos enormemente libre bit libre bit va también a sortear dos packs y ni más ni menos que va a ser un pack de una raspberry pipe con su cargador con su caja oficial y otro pack de un kit de instalar de iniciación para arduino con la placa arduino guías tutorial en español lo vas a tener todo pues como ves tenemos ocho packs a sortear y si tú nos envías ese audio pues podrás participar si no lo has hecho hazlo ya estás a tiempo ya en el directo diremos en algún momento cuando parar esa recogida de audio para que no haya problemas vale estamos con muchas ganas de empezar ya hemos dicho eso recuerda que nos puedes seguir en el directo y poder tener feedback contigo a través del chat de matriz y del grupo de telegram maratón linucero el chat de matriz lo puedes te puedes unir a él gracias a maratón linucero punto org y hacer clic en el botón que pone chat y recordamos a los de youtube no tenemos chat en youtube y tiene bueno tiene un sentido el sentido es que teníamos muchas veces varios chats se hacían reflexiones por un lado pero no llegaban a otros grupos y por eso hemos querido unificar espero que no sea mucho problema para ti en la caja de las notas de youtube hemos dejado un enlace para que te puedas unir al chat de matriz o unirte al grupo de telegram y por último decirte que estamos tanto en mastodon como en twitter como en facebook allí vamos a estar publicando todo lo que se acontece y si tú estás también ahí nos encantaría que utilizara el hasta maratón linucero hasta maratón linucero para que podamos dar eco a este evento y mucha más gente comparta libertad y bueno pues esto ha sido son seis minutos lo que me he pasado y poco a poco iré yendo a la primera sala a la primera sala en la que tenemos el primer directo yo voy a entrar en ella tranquilos los que estén ahí porque no va a haber ningún problema y ahora yo me encuentro aquí en la sala vamos a tener una parrilla y participantes que van a ser muy importantes y empezamos con cada españa yo creo que cada españa es un referente el año pasado estuvieron con nosotros este año repiten y al frente si no me equivoco tenemos a rubén gómez que yo no sé si está preparado vamos a conectar con él muy buenas rubén está por ahí hola juan qué tal pues bien se te oye muy bien y nada mucho ánimo ya he hecho una pequeña presentación y yo creo que el título ya por lo menos a mí me llama mucho la atención vamos a ver que esto del tutelaje y la mentorización en kde muchísimas gracias por invitarnos al evento porque vamos es una cosa muy interesante y creemos muy importante el maratón linuxero se está convirtiendo o ya es no se está convirtiendo ya lo es una cosa que es muy digna de seguir estar pendiente de participar así que nosotros por nuestra parte estamos encantados de estar aquí que nos hayáis invitado otra vez este año pues nada ya tienen los micrófonos para ustedes y a disfrutar de esta obra perfecto juan pues entonces y arrancamos ya nosotros con este primer podcast que ya da inicio a nuestra quinta temporada de podcast de cada españa poca tregua hemos dado porque sólo hace un mes y un día que terminamos la cuarta temporada baltasar ortega a nuestro compañero fundador y editor de cada blog secretario de cada de españa bienvenido baltasar como han ido las vacaciones pues la verdad es que han sido cortas por diversos motivos pero han ido muy bien disfrutando con la familia y conociendo un país vecino que es francia que no conocía y bueno me ha encantado mira entonces ha aprovechado bien alberastas desarrollador y mantenedor de cadea formó parte de de la junta directiva del cadea v ex presidente de cada españa muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros al ver ha tenido algo de vacaciones o todavía no buenas encantado de estar aquí como siempre bueno estuve una semanita en viena para la reunión anual de cadea el academy que bueno técnicamente son vacaciones pero pero bueno ahora la semana que viene cojo un poquito más de vacaciones perfecto muy muy bien jose millán desarrollador de cadea de españa un placer tenerte otra vez con nosotros jose como cómo estás y bueno la pregunta es obligada has tenido algún tiempo de descanso o todavía no hola rubén pues sí muy muy bien ahí tuve es una estuve ahí con albert y con mucha más gente de de cadea una semana en viena y luego pues tuve otra semana más más de descanso que haya con eso en casa y eso y bueno ya estamos aquí de vuelta para este podcast genial pues muchísimas gracias a los y nada por último yo soy rubén gómez miembro de cadea españa y del colectivo jala almería que aquí como siempre saludo desde aquí baltasar nos cuentas un poco nuestra habitual sección de novedades a ver qué tenemos en el que ha pasado en el último mes bueno el último mes y en los últimos media hora porque la novedad más importante para nosotros como selección es que hace apenas media hora que se ha anunciado ya que se busca sede para academies 2019 vaya vaya noticia baltasar porque además esto es una cosa importante no es una buena forma de colaborar con con cadea y con el software libre más de una forma puntual si si no tienes tiempo para hacerlo de forma regular y bueno tiene un trabajo detrás evidentemente pero que desde cada españa se ayuda y se lleva bien verdad bueno lo cierto es que normalmente las academies salen bastante bien la gente que suele salir bastante contenta y suele repetir así que es una gran oportunidad para que cualquier comunidad de software libre que quiera quiera acogernos y tenernos unos días con ellos pues que nos conozca más a fondo y seguro que quedará encantado así que animo a cualquier asociación que nos quiera acoger pues que presente su solicitud su propuesta mejor dicho baltasar creo que hay unos plazos verdad si los podemos por favor muy rápido si rápido rápido porque tenemos poco tiempo si básicamente en la página web de cada españa está la información básica y tenemos hasta el 13 de enero para presentar candidatura o sea que hay todavía más de tres meses para presentarse para para pensárselo y organizarse un poquito siempre siempre mejor un primer contacto con nosotros diciéndonos o avisándonos de que oye vamos a presentar candidatura verdad si siempre mejor y además nosotros les proporcionaremos más o menos unas líneas generales de cómo deben de hacerlo lo mejor posible o sea que si siempre mejor un primer contacto bueno si quería comentar el tema del pain book no se lo conocéis porque resulta que los chicos de que es verdad que los chicos de cadeneon han conseguido hacer funcionar el cadeneon o sea ahora la no distribución o discusión como queráis llamarlo de la comunidad cadene en un dispositivo un pain book que es básicamente un ordenador portátil de bajas prestaciones y han conseguido que funcione todo fluido y todo funcione a las mil maravillas lo cual como se demuestra que el software cadene que tienes a san benito de ser un software súper pesado y que no funciona si no tienes 400 gb de ram pues que eso empieza a ser ya más más un mito que otra cosa no sé si lo habéis visto que os parece yo se lo vi yo se lo vi cuando estaba precisamente trabajando en él a nuestro compañero a leyes al que saludamos desde aquí se lo vi en febrero y creo que en el academies de valencia de mayo también también lo tuvo por allí si en academies de valencia estaba y yo creo que esto es muy buena noticia para 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 todo el mundo porque soy de los firmes defensores que necesitamos hardware con linux ya preinstalado si queremos que nuestro amado sistema triunfe en el mundo mayoritario bien y la última noticia es que como el software libre sabemos en el software libre sabemos que es gratis pero también también se puede vivir de él de hecho la kdv acaba de lanzar una oferta de trabajo aunque de esto sabe un poquito más albert si hace hace dos dos o tres días creo hace muy poco se ha anunciado la oferta de trabajo si os interesa está en la página de la asociación de de kd ev que es ev punto kd punto org y bueno la oferta de trabajo es un es una oferta para para trabajar sobre la documentación de kd vale como parte de los de los objetivos de kd uno de los objetivos es hacer fácil que la gente colabore que es de lo que vamos a hablar hoy un poco y una de las cosas que hemos identificado es que la documentación no está tan bien como como nos gustaría y entonces se ofrece este trabajo que no es un trabajo en sí para mejorar la documentación sino es un trabajo de un par o tres de meses para ver cómo tenemos la documentación para generar un plan de cómo mejorarla y bueno a partir de ahí pues posiblemente haya otra falta de trabajo o lo hará la comunidad pero es es un trabajo un poco de como de pre coordinación de de saber en el punto en el que estamos no porque ha llegado un momento en el que bueno tenemos muchas cosas tenemos las wikis tenemos unos ejemplos por ahí tenemos pero tampoco tenemos muy claro una visión global no entonces el trabajo que se ofrece es ayudarnos a tener esa visión global del estado de la documentación en kd pues suena estupendo perfecto pues muchas gracias por acercarnos las novedades algunas súper súper recientes como esa llamada para ser desde la academia es y nada abrimos ya el tema de hoy que son los programas de tutelaje y mentorización dentro de cada vez hace poco vi una charla del doctor valentín puster que es uno de los cardiólogos más importantes del mundo y en ella en su opinión y experiencia remarcaba cuatro puntos él los ha denominado dentro de su discurso como las 4 de y estos cuatro puntos según él son muy importantes para la vida uno de esos puntos era precisamente el tutelaje en esta misma charla que vi señala que él no habría sido un médico cardiólogo sin ese tutelaje y que ahora mismo y estamos hablando de una persona ya creo que se da años o algo así él dice que sigue contando con dos tutores o mentores pues este es un ejemplo de la importancia de contar con alguien que te guíe te apoye y acelere en cierto sentido tu aprendizaje alguien que sea no sólo un transmisor de conocimiento sino que te haga mirar la luna y no el dedo que muchas veces nos quedamos mirando al dedo albert coincide con la visión del doctor usted en en cada estamos dispuestos a ofrecer este este tutelaje hombre yo yo creo que si no que es que está claro que tener a alguien que te ayude siempre siempre es muy importante e incluso como tú dices no cuando ya estás en un en una posición de de relevancia que dices vaya quizá no haría falta que te ayude nadie pero pero siempre siempre está muy bien porque el mundo se ve con otros ojos cuando cuando en vez de pensarlo tú solo lo hablas con otra persona y y bueno pues pues yo creo que está claro que en cada día debemos ofrecer este tutelaje como ya he comentado antes es parte de uno de los de los objetivos que hemos puesto a nosotros mismos y es una de las formas fáciles fáciles y claras de mejorar perfecto sí sí así jose antes de arrancar con esta metodización o con este tutelaje hay una pregunta clave que precisamente hicieron hace pocos días en nuestro grupo de tele grande cañas y bravas al que aprovechamos para invitar a nuestros oyentes a unirse por supuesto y es y es esta es que se necesita saber para ser desarrollador en cadena bueno aquí yo creo que depende un poco depende un poco lo que lo que quieras hacer no si tú quieres pues eso ser desarrolladores programando pues conviene tener alguna noción básica de algún lenguaje de de programación si quieres ser traductor conviene pues tener conocer pues eso poder tener algún conocimiento básico de inglés no para poder traducir los los textos sin embargo yo creo que la claro la cosa un poco más en muchas ocasiones pues no no importa tanto tanto lo que pues lo que sabes sino si tú tienes ganas de aprender vas a poder puedes quizás un poco pues pues animarte a intentar cuando cuando por ejemplo el caso de la traducción si si tú quisieras empezar a empezar a traducir software a lo mejor no hace no hace falta que tengas unos conocimientos de inglés muy grandes sin si hay ciertas ciertas pues cierto como funciona el proceso de traducción ciertas convenciones y en ese caso para aprender estas estas cosas quizás es donde yo creo que mejor debe funcionar no el proceso de mentorización si tú si tú ya estás eso estás dispuesto un poco a pedir ayuda a la comunidad y en la comunidad funcionamos bien sabemos y sabemos cómo ayudarte yo creo que eso es el principal eso es muy importante para conseguir que puedas contribuir con éxito no de empezar a contribuir con éxito en un proyecto como cadena gracias jose evidentemente en la renovación de los colaboradores en los proyectos es algo realmente importante en cualquiera en concreto en los proyectos de software libre suele ser algo vital los desarrolladores se van cansando se van madurando y necesitamos siempre sabía sabía nueva además en cada día hay miles de proyectos y algunos de ellos se han abandonado porque los desarrolladores no han conseguido encontrar un relevo para seguir cuando ellos ya se han agotado precisamente en este tema sabéis que hace poco hemos estado ayudando también a celebrar el congreso de genomes el agua de y bueno y por lo que he visto también en otros proyectos grandes para hacer su continuidad pues para hacer o para asegurar esta continuidad se debe hacer frente y tomar medidas para para esto en concreto por ejemplo el agua de pues pues se han hecho actividades específicas para la gente nueva ellos lo han denominado newcomer y bueno en kde pues como veremos hoy también estamos prestando especial atención a esto verdad así es jose precisamente este es uno de los objetivos propuestos para trabajar durante este 2018 y cito textualmente evidentemente traducido pensar la forma de conseguir más personas involucradas en el desarrollo uno de los impulsores de este objetivo es neófitos colocotronis y ha dado una charla sobre el mismo en la academia nos cuenta jose con que nos ha dicho y cómo ha progresado este asunto si bueno unas unas de las cosas un poco no que comentó que estaban haciendo era pues por ejemplo me mejorar bastante las páginas eso la las páginas de nuestro wiki del estilo de get involved las que son las principales páginas en las que una persona que no haya contribuido antes con la comunidad llega ese tipo de páginas quizás no disponían de la de la calidad que consideramos que debería ser necesaria para para que alguien pues pues eso que a lo mejor tenga dudas el día es lea lea eso y entre directamente y luego pues bueno principalmente también están intentando un poco pues buscar diversas formas de diversos de de en varios proyectos en varios proyectos hacer hacer pues pues poner a una persona quizás que sea la persona designada en plan que si tú quieres empezar a colaborar con un proyecto puedas puedas pues saber estos cuatro o cinco proyectos están buscando gente interesada en colaborar y además han estas personas en particular de estos proyectos ofrecen un poco a guiarte en el proceso van a van a continuar van a continuar a 100 desarrollando estas técnicas en un sprint que se celebrará en durante el mes de de otoño bueno durante no durante el mes vamos durante este otoño y ahí esperemos ahí pues ya ya establecerán un poco algunas cosas ya más más exactas no más más será un poco pues pasar del plan a la acción gracias jose muy interesante del sprint son siempre muy motivadores y albert desde el lado del desarrollador cómo están abordando todas estas acciones el desarrollo se emociona el desarrollador perdona se emociona al saber que va a servir de apoyo a la salida nueva bueno desde el desde el punto de desarrollador se están haciendo varias varias cosas una de las cosas que como ya ha comentado jose pues es es esto no es tener un poco de de lista de de cosas quizás fáciles no con las que comenzar porque a veces viene si no lo piensas de antemano a veces te viene una persona que nueva y dice hola quiero ayudar qué hago y dices hombre pues claro tengo aquí estos bugs pero que si no me ha salido arreglarlos a mí o quizá dártelo a ti de buenas a primeras es un poco fuerte no pues siempre está bien tener un poco de de una lista ya pensada de de un par de cositas así de fáciles para para comenzar que bueno lo típico que le llamamos los los junior jobs y bueno otra cosa que también se está trabajando un poco es en tener una forma un poquito más fácil de de compilar las cosas no porque cuando ya lo tienes todo montado como yo pues a mí compilar una aplicación nueva de kd me cuesta cero pero la primera vez siempre siempre es un poquito más difícil de lo que de lo que gustaría no y sé bueno se está discutiendo entre varias cosas no si utilizar una máquina virtual o si utilizar un docker o si mejorar los scripts que tenemos no hay nada de no hay nada todavía decidido pero bueno se está se ha identificado que es uno de los puntos de vista hay uno de los puntos que a los desarrolladores noveles les cuesta y bueno lo que preguntabas de si emociona pues pues sí a ver está claro siempre es más divertido cuando eres más de una persona entonces pues cuando ves que hay otra persona que comienza a trabajar contigo pues es el bien es te hace te hace feliz y aparte te autoaceleras el uno al otro no porque a veces bueno pues si estás tú solo trabajando en algo pues dices va ahora mira me voy a ver la tele y me siento en el sofá pero si sabes que en el otro lado hay otra persona que está esperando que le respondan los emails o que le hagas revisión de su código o al revés que él te va a hacer revisión de tu código pues pues está es muy interesante y jose cómo se están articulando todas estas acciones que se están tomando hay un grupo de trabajo específico que esté supervisando que estos engranajes vayan bien vayan suaves bueno a ver si evidentemente y hay el grupo de trabajo que el grupo de trabajo que está llevando a cabo la la el seguimiento de el seguimiento de la meta que nos hemos tomado y principalmente pues se organizan igual que igual que cualquier otro proyecto en gade no usan las las herramientas del pues como son son fabricator y eso para un poco llevar cuenta de cómo avanza de cómo avanza el proyecto albert y cómo es importante para una persona recién llegada contra con apoyo experimentado dentro de comunidad y que se vaya señalando y añadiendo el camino de entrada bueno pues es bastante importante no como como ya ha comentado jose antes quizá a veces no es cuando llega un desarrollador y no es que no sepa programar no mejor sí que sabe programar pero bueno pues no sabe los parches se tienen que enviar por el fabricator o a veces la gente no se da cuenta que estamos muy muy ocupados entonces pone un parche en el fabricator y dice ah pues no me han contestado será porque nos interesa no no te han contestado porque hay mucha gente interesada pero están todos muy ocupados si haces un si quitas un poquito y dices oye que hace ya una semana que he puesto este parche y no y no y no se ha mirado nadie a ver son un poco los los procesos no que que del grupo ya los tiene un poco internacionalizar y internacional y ya lo sabemos el grupo ya sabe los procesos no pero pero alguien nuevo pues pues no lo sabe porque bueno o están documentados o no del todo y bueno pues tener una persona que te que te lleve un poquito de la mano en en estos temas siempre está muy bien fijaros que que otra vez otra vez más en otro podcast sobre todo estamos hablando de las personas y siempre se habla de personas pensamos que la informática o incluso cualquier otro actividad científica o actividad ingeniería porque no deja de ser una actividad ingeniería esto es que está centrada en las máquinas está central y tal y nosotros al final siempre 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 hablamos de personas no por continuar con con el tema dentro de esta búsqueda de nuevos contribuidores hay hay distintos programas para que la gente nueva pueda entrar a formar parte de la comunidad de cada vez en los dos más importantes son el sí son of y ya lo decimos en imperfecto y los proyectos de cada vez dentro del google summer of code o of code que sería en inglés jose que es el sí son of cade y qué requisitos se piden para formar parte de él bueno el sí son of kidi es un programa un poco que está pensado para pues para aquella gente que generalmente que a lo mejor no ha no ha contribuido previamente con proyectos de software libre y que porque a lo mejor ha contribuido pero puede estar un pero aún así no no se prefiere un poco que le guiemos en este proceso de introducción y es un es un proceso guiado en el cual pues principalmente se un los participantes pues pues sean se animan a hacer alguna propuesta y y entonces desde cada él les mentorizamos para que lleven para que lleven así para que hagan su proyecto durante un período de tiempo que suele ser creo que suele ser de de unos creo que se vuelve a ser de unos tres o cuatro meses y y bueno si principalmente esa es la intención un poco que para aquella gente que a lo mejor pues esté viendo esto y se anime y vaya a tener tres meses en los cuales pueda colaborar en un en un proyecto de software libre y pero a lo mejor no sepa muy bien como comunirse como tal puede estar pendiente del season of qd cuando haya la próxima convocatoria animarse a participar y una duda jose en el sí solo que ya has dicho todo en inglés se trabaja se trabaja en un proyecto que el candidato presenta o hay o son propuestas que se hacen desde kde a ver norma normalmente suele haber una lista de porque el si son of qd a veces va cambiando un poco de un poco como se organiza cada año no por ejemplo el año pasado el año pasado decidimos que por primera vez íbamos a permitir equipos entonces claro depende un poco como vaya como nos veamos ese como como decíamos organizarlo cada cada año pero normalmente suele haber una lista de proyectos recomendados pero quien quiera puede hacer su propia propuesta a diferencia en el summer of code normalmente los proyectos presentados tienen que ser de un nivel técnico bastante avanzado en el sitio no es así suelen admitirse proyectos muy introductorios y también se admiten a veces proyectos que no sean en sí mismo de programación es decir proyectos pues de documentación oa lo mejor de de reorganizar los equis o ese tipo de proyectos serían admisibles en el season of qd perfecto albert pongamos por ejemplo que quiero participar en el season of qd vale cuando tengo que presentar mi solicitud para este programa y bueno también un detalle importante relativo a esto hay mucha burocracia de por medio o es una cosa sencilla bueno buena pregunta la verdad es que como ha dicho jose aún no hemos anunciado el season of qd para 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 este año vale entonces te voy a decir las fechas del año pasado y asumiremos que más o menos serán por el estilo vale el season of qd del año pasado bueno que te verías este año porque fue al principio de año comenzó en diciembre y acabó en marzo no pues échale que este año van a ir por ahí los tiros vale la idea es tampoco hacerlo mucho coincidir con con otro tipo de de programas como el como el examen of qd para para bueno pues que haya un poco de espacio entre medio y la gente pueda o aplicar a los dos o aplicar a uno si no te aceptan el otro o lo que sea el tema de burocracia muy poquita muy poquita a ver tienes que enviar la propuesta que bueno sí claro tienes que escribirla porque bueno pues si no escribes lo que quieres hacer pues no sabemos lo que es se te busca un mentor si ayudas tú a buscar a alguien pues mejor para que sí más menos trabajo para nosotros pero pero bastante poquita burocracia esto perfecto bueno a verlo entonces me imagino que en la página del kd del season of kd pues está toda la información donde tengo que enviar esa propuesta y todo verdad si si la página es si son punto kd punto org y bueno pues ahí están las fechas me está todo sí perfecto bueno pues cerramos entonces si se nos cabe porque sabe que hoy tenemos un horario muy estricto y no nos podemos columpiar y bueno vamos con el otro gran proyecto de tutelaje que es el google sumeros code ya nos ha adelantado alguna pequeña pincelada a jose así que bueno jose ya que nos ha adelantado alguna pequeña pincelada pues pues síguenos síguenos hablando de sumeros code decir que por ejemplo de este programa nació kd connect o se ha conseguido una gran evolución de digicani o digicani y de k start entonces aquí sí es cierto jose que no que si se trabaja en proyectos ya has dicho que de cierto de cierta entidad técnica pero que son propuestos directamente por la comunidad de kd no Sí a ver cómo funciona el summer of code es bastante simple es el estudiante el que presenta su propuesta en todo pero de todas formas kd solemos hacer unas unas recomendaciones en el caso del summer of code la idea principal es ahí ya suele ser agente que tenga un cierto nivel un cierto nivel técnico no tiene por qué ser un nivel muy avanzado pero ahí ya convendría que hubiese que hubieses mandado uno o dos parches como mínimo kd antes de participar y en los proyectos suelen ser más suelen ser algo más más tener algo más de identidad y requerir un cierto un cierto esfuerzo no que no quiere decir que en el code no lo tenga pero sí que aquí se buscan cosas más más significativas que más vayan a implicar pues un cambio en en kd no algo en en el otras cosas importantes que hay que tener en cuenta en el summer of code para participar es que el trabajo tiene que implicar como su nombre dice algo de código y además el y además está restringido a estudiantes universitarios personas que no sean estudiantes universitarios no pueden participar una cosa hemos entrado a saco con el google summer of code y es posible que alguno de nuestros oyentes pueda ser que no lo conozcan no entonces josé explícanos muy brevemente qué es de qué forma involucra a las comunidades y cómo se seleccionan los proyectos que se eligen dentro del google summer of code por favor vale en el google summer of code tiene una estructura que yo creo que va de este más o menos desde debe ser abril hasta termina en yo creo que termina en agosto como como funciona es bastante simple eso no entre en abril mayo pues en abril mayo pues las personas interesadas en participar comentan de comentan un poco con con la comunidad en este caso cada pero hay muchas más comunidades en plan si alguien a lo mejor pues no lo interesa a sí mismo no tiene interés en los temas en los que trabaja de a nivel técnico pues puede colaborar en otros proyectos como yo creo que en plan apache de bian fedora gcc todos ellos han estado y suelen estar y y durante ese periodo pues las personas interesadas en participar escriben su propuesta no es que un poco lo que piensan hacer en el verano y aquí la propuesta se pide que sea algo más algo más elaborada quizás que en el si son of q d suele suele pues ya sueles más o menos tener que explicar qué tecnologías pasa a usar poner una especie de planificación y una vez tú has presentado esa propuesta pues cuando te cierra el plazo la comunidad en este caso kd decide qué proyectos que porque cuáles de las ideas las vamos a son las seleccionadas para llevarlas a cabo y una vez se seleccionan qué ideas se van a llevar a cabo pues hay un periodo de unos dos meses y medio tres meses de desarrollo en el cual pues el estudiante tiene que ir tiene que ir realizando el trabajo el trabajo que ha presentado en su propuesta según va según va según va según va avanzando el el tiempo el mentor va revisando que el proyecto vaya avanzando y si si finalmente termina el termina el plazo y el mentor considera que el estudiante es un buen trabajo recibe recibe pues recibe un recibe un una ayuda económica por por su colaboración y y un diploma acredita ah que detetivo supongo que quiere decir jose y albert eh como se presenta candidatura a este proyecto qué plazos hay para hacerlo y y todo sobre todo quién se puede presentar aunque algo ha contado jose mejor que lo repases si eh a ver las lo que ha comentado jose el esto es para gente para universitarios vale eh si no eres universitario pues no puedes eh otra cosa que es que como también ha comentado así un poco jose de refilón pero pero clarifico es eh 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 el google center of code a diferencia del season of kdi es es un programa en el que hay un un dinero involucrado vale cuando 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 lo acabas eh dependiendo del país en el que vivas y tal hay unas cantidades asociadas bueno de hecho no es cuando acabas hay como tres pagos eh uno cada cada tres meses o cada mes hay como una evaluación y si superas esa evaluación se te se te da un pago pero bueno eso es un poco ya para entrar en detalle eh entonces esto como es claro esto lo organiza google la gente de google está en eeuu la gente de eeuu pues tiene unas leyes que google ha de cumplir vale entonces no creo que sea el caso de nuestros oyentes pero por ejemplo si eres de irán pues no puedes participar vale porque bueno pues hay que cumplir las leyes y aunque nos parezca bien o mal eh esto es lo que hay eh otra cosa que que ha comentado jose eh aparte de las las personas aplicar a google center of code no es decir yo quiero bueno yo no estoy en una universidad pero asumiéramos que estoy pues yo quiero hacer esta mejora eh también tienen que presentarse los proyectos vale eh es algo que como organiza google eh y hay dinero de google eh los otros proyectos tenemos que convencerle a google de que de que tiene sentido que nosotros participemos vale con lo cual pues esto se hace mucho antes que que las personas vale los proyectos aplicamos eh sobre principios de año básicamente eh entonces bueno pues ahora decimos hola somos la gente de kde hemos participado muchos años bla 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 entonces nosotros no solemos tener problema porque ya hemos participado otros años y entonces es relativamente fácil justificar que que estamos haciendo un buen trabajo pero bueno algo que que la gente que la gente de google siempre deja muy claro es es que no hay nada garantizado vale no no está garantizado de que el año que viene se haga google center of code y no está garantizado de que a ver aunque se vaya a hacer eh tu organización vaya vaya a a a ser aceptada vale porque bueno pues esto parece que no pero a ellos les 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 supone un dinero bastante elevado vale eh eh son creo que dependiendo del país y tal pero échale en torno a cuatro mil dólares por por estudiante y creo que aceptan no sé pero más de más de doscientos incluso quinientos estudiantes seguro vale entonces bueno si haces la multiplicación sale un nivel de dólares que que yo no tengo en el banco vale con lo cual pues ellos se 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 lo toman con cierto cariño la la organización de de este programa muy interesante Albert eh lamentablemente hoy no tenemos tiempo para detenerlo demasiado en cada punto así que vamos a dejarte a lado un poco estos dos importantes proyectos de tu relaje pero me gustaría saber si existe alguno más José he estado leyendo en la web de PAG de CADE que hay algo sobre el Outreach for Women en qué consiste el proyecto porque además parece enfocado hacia las chicas y suena importante e interesante Sí el proyecto bueno el proyecto bueno el proyecto bueno es un proyecto de mentorización en el que CADE participó hace hace unos años en este momento no estamos participando pero si hay otros proyectos de de software libre que que participan entonces bueno aquellas personas que estén interesadas en en participar pueden pueden buscar el nombre ahora que tiene este proyecto de mentorización se llama Outreach Outreach y es un proyecto un poco que está pensado para es un proyecto un poco que está pensado pues eso no para sectores como como pues como las mujeres que están en el mundo del desarrollo de software libre pues tienen muy tienen una baja representación para un poco animarlas a participar en el proyecto de software libre pues es es un proyecto de mentorización que otorga unas becas similares a las del Summer of Code pero con 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 el requisito con con el requisito de pertenecer a un sector subrepresentado en el software libre y también a diferencia de la del Summer of Code quien quiera participar no tiene que ser estudiante universitario y hay múltiples proyectos de colaboración con múltiples propuestas de colaboración con software libre que no todas implican programar código José continuamos contigo ¿Existe algún proyecto otro proyecto oficial de tutelaje? ahí me suena algo de un tal Google Coding Sí, el proyecto Google Coding es un proyecto un poco que que la idea es pues animar a a personas a estudiantes muy jóvenes a estudiantes que están haciendo pues la educación secundaria en el instituto a participar en a participar en proyectos de software libre A diferencia de la diferencia del Summer of Code y de la mayoría de los proyectos de tutelaje que hemos visto en el Coding se presentan tareas mucho más pequeñas pero para con la idea de que las personas de que los participantes pues realicen tantas tantas tareas como puedan en el periodo de tiempo que dura el que dura el Google Coding y pues entonces pues la idea es esa ¿no? que estudiantes jóvenes, estudiantes que están en educación secundaria que aún no han empezado la universidad ni la educación superior tengan pues participen un poco en un proyecto de software libre que vean como lo que lo que pueden hacer tiene efecto tiene efecto en el proyecto a nivel global y buscando para ello pues eso tareas suele haber tanto tareas de desarrollo como a lo mejor tareas pues de documentación o de comprobar errores o de traducción y eso para los para los si nos escucha algún si hay algún algún oyente joven que esté en este rango de edad y quiera participar el proyecto Google Coding de este año comenzará pronto en CADE estamos ahora pues organizando un poco las ideas para decidir si vamos a participar este año pero eso el proyecto yo creo que la idea creo que será sobre octubre cuando comience cuando comience cuando puedan apuntarse los los estudiantes es una muy buena oportunidad para estos estudiantes y los que los que cada comunidad opine que se merecen un premio especial además tendrán irán con gastos pagados a visitar la sede de Google en Palo Alto muy interesante parece ser como si fuese un Google Coding de los Summer of Code pero para jóvenes ¿no? Junior si principalmente a ver aquí claro no se intenta que sea algo que implique un cambio tan grande como pueda ser pues el lanzamiento de CADE Connect que si lo puede tener un Google Summer of Code pero si les da a estudiantes jóvenes la oportunidad de ver que un trabajo que están realizando pues tiene tiene efectos en todo el mundo perfecto oye a ver una cosa hasta ahora hemos estado hablando de proyectos oficiales de tutelaje que bueno pues por todo lo que hemos visto pues hay unos plazos para finalizarlo hay una burocracia aunque sea pequeña hay una burocracia asociada a ellas ¿no? pero a ver mi caso actualmente tengo una idea para tres aplicaciones posiblemente no haré ninguna pero venga sirva como ejemplo no soy estudiante tampoco me puedo circunscribir a unos plazos que posiblemente no pueda cumplir por motivos de trabajo ¿hay alguna manera no tan estricta si lo podemos expresar así de acogerme como nuevo desarrollador y recibir ese tutelaje o esa mentorización? bueno a ver esto es uno de las como ya hemos comentado ¿no? es uno de los objetivos en que en CADE nos hemos puesto ¿no? que sea más fácil que gente como tú ¿no? pues se decida a unirse entonces históricamente habíamos tenido una lista de gente que era bueno envíale un email a esta persona si necesitas ayuda esta lista bueno ha pasado como pasa con todas las listas ¿no? que ha caído un poco en desuso y está antigua y hay gente que ya realmente pues tampoco colabora y bueno pues una de las ideas que también ha surgido del grupo de mejorar este objetivo es bueno pues revivamos esta lista asegurémonos de que la gente que está ahí realmente está dispuesta a ayudar tiene tiempo y bueno a ver esto al final es todo un poco como decía José antes tener un poco de ganas ¿no? entonces si tú tienes ganas bueno pues te unirás a la lista de correo te unirás al IRC y preguntarás ¿no? entonces cuantos más ganas tú tengas menos te hace falta un mentor aunque sea a veces parece un poco así ¿no? pero cuando tú si tú eres capaz de ir pinchando a la gente o sea que realmente a veces cuesta un poco si eres un novato ¿no? pero desde aquí decirle a la gente que se está uniendo que no te preocupe ser pesado ¿vale? si eres pesado ya te dirán estás siendo pesado pero si tienes que enviar un email una semana después diciendo oye que hice esta pregunta y no me ha contestado nadie hazlo ¿vale? no tengas no tengas miedo de que era una pregunta estúpida o no tengas miedo de que lo has hecho en el sitio incorrecto si es el sitio incorrecto ya te redigirán al sitio correcto ¿vale? pero bueno sí como decías pues sí que estamos trabajando en eso tener una lista de gente que pueda ayudar a aquellos que necesiten un poco más de mentorización estupendo hasta ahora hemos estado hablando de proyectos para desarrolladores y aquí cuando hablo de desarrollador me refiero a programadores pero pasa que está claro que los proyectos oar libre no solo viven de programadores por ejemplo mi forma de traducir si por ejemplo mi forma de traducir es traduciendo o en grupo de emoción o escribiendo como es en mi caso si ese es mi caso en el que no soy un programador de la vieja escuela ¿qué posibilidad de tutelaje puedo tener? es decir yo como diseñador gráfico tengo algún tipo de tutelaje ¿José? bueno pues a ver en este como la verdad bueno los desarrolladores gráficos suelen organizarse en el visual design group una cosa que yo creo que tenemos pendientes y somos conscientes de ello es que muchas veces la forma de entrar quizás no esté para gente que no esté que no quiera hacer o que no sea lo que su forma de contribuir sea lo de programar quizás no esté tan documentado como con otros casos eso es una necesidad que se detectó en esta academy en esta academy yo recuerdo pues eso no una una chica que vino a esta academy que comentó yo quería comenzar a colaborar con KD pero no no sé programar y realmente para mí la página Get Involved a pesar de que tenía muchas cosas me pareció un poco confusa pero bueno en base a comentarios como eso pues ahora yo confío en que el grupo eso el grupo de los de conseguir facilitar el trabajo los newcomers tendrá en cuenta esos comentarios y mejorará esa entrada para que para que porque yo estoy seguro de que si tú te pones en contacto con la gente del visual design group te van a te van a guiar y te van a te van a explicar ¿no? como comenzar a colaborar pero que quede más claro como cuál es el proceso ¿no? en plan con con quién te tienes que poner en contacto ¿cómo puedes hacerlo? eso es quizás lo que falte ¿no? el decirte cómo tienes que hacerlo yo estoy seguro de que la gente del visual design group así como pues los equipos de traducción toda esa gente es muy receptiva sin duda pero quizás estemos fallando en comunicar a la gente cómo ponerse en contacto cómo hacer este primer paso de iniciar la comunicación Gracias José precisamente sobre ese tema tengo una charla sobre manera de contribuir y hay muchas si acaso después ya las colgaremos desde por ejemplo poner una sede de Academi o Academies como os comentaba al principio Albert pero KDE cuenta con un equipo encargado para ayudar en este tipo de casos Sí, 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 está claro en Academi para los que no lo sepáis es la reunión anual de KDE que suele durar una semanita ¿vale? entonces pues igual que Academi es solo dura el fin de semana somos un poco más modestos y bueno pues sí tenemos un grupo de gente como hemos dicho antes estamos buscando sede para el año que viene pero bueno tú no tienes que hacer todo el trabajo ¿vale? ya hay un grupo de gente por detrás que tanto en Academi Internacional como la Española que ha hecho, ha ayudado a organizar varios de estos eventos y ya tenemos un poco por la mano todo lo que hace falta y bueno pues sí claro siempre hace falta alguien local porque hace falta alguien que vaya a hablar con la universidad o el ayuntamiento y te da las salas o te las deja a un precio baratito que somos pobres pero claro que tenemos equipos... al final siempre hay alguien que te va a ayudar ¿vale? aunque si no hay un equipo de forma oficial siempre hay un equipo de forma no oficial entonces lo que tienes que hacer es, que es un poco lo que comentaba antes José saber con quién hablar ¿no? en KDE es un sitio muy grande y a veces cuesta encontrar la persona ¿no? la verdad es que suena estupendo ¿no? porque parece que más o menos de una forma más o menos no muy oficial pero está todo muy controlado y por lo que estamos comentando ahora pues todo se hace de una forma más oficial y más organizada ¿no? que evidentemente pues es una mejora ¿no? después hay otro tipo de cosas que son aparentemente más sencillas que sin embargo pues también con algo de ayuda podrían resultar en atracción de gente nueva ¿no? pues a mí se me ocurre por ejemplo pues el triaje de bichos, de bugs ¿no? o crear informes de errores ¿no? ¿tenemos implementado algún mecanismo para que a estos nuevos contribuyentes se les pueda hacer el camino más fácil por ejemplo en hacer ese tipo de cosas, ese triaje de bichos o crear ese informe de errores? sí, bueno es una de las cosas que también se está trabajando de hecho es muy interesante que lo comentes porque has encontrado tú el mismo no diríamos problema pero punto a mejorar que el equipo de que está trabajando en este objetivo está claro que quizá no tanto la creación de bugs porque tristemente bugs ya tenemos muchos y realmente no hace más no hacen falta más pero el triaje sí es muy interesante ¿vale? el triaje es algo que puede hacer casi cualquier persona ¿vale? no hay que tener conocimientos técnicos no hay que saber mucho de cómo funciona el programa ¿vale? simplemente vas intentas reproducir el problema mira si puedes mira si no puedes si no puedes preguntas oye yo no he podido reproducir he hecho esto, 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 tú decías que hacías esto, 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 seguro que no estabas haciendo otra cosa mírate si usas la versión antigua ¿vale? esto es algo que puede hacer mucha gente se está trabajando un poquito en hacer esto un poco más fácil, en poner un poquito más de documentación porque a veces, bueno, lo que decíamos antes ¿no? la gente sabe cómo se hace pero no está escrito en ningún sitio y se estaba hablando de hacer un, como el día del triaje de bugs para, bueno, pues así también enganchas más a la gente ¿no? hoy sábado nos vamos a sentar y vamos a estar 24 horas haciendo triaje de bichos creo que aún está la idea por ahí, no hay todavía una fecha cerrada pero bueno, dentro de poco es posible que se anuncie perfecto, porque te voy a coger la idea ¿eh? que yo ya incluso había dado a hacer algo similar dentro de las actividades que hacemos en el Hallad Almería oye, otra pregunta a ti precisamente como desarrollador ¿no? que precisamente también en este foro de Hallad Almería ayer anteayer se hablaba de programación en pareja mediante herramientas de compartir pantalla o otros tipos de, en concreto hablaban del Visual Studio Code, que parece que tiene un par de herramientas así para este tema de la programación en pareja ¿tú has probado alguna vez esto? ¿crees que es una herramienta interesante tanto para el tutorado como para el tutor? bueno, yo lo he probado en físico ¿vale? dos personas sentadas una al lado de la otra no por internet, compartiendo un ordenador ¿no? yo creo que es interesante pero hay que ir con cuidado ¿vale? no tengo muy claro que por ejemplo para programas de mentalización sea lo más adecuado comento porque esto me pasó cuando yo era más novato y creo que me ha pasado ahora en esta academia ¿no? a veces, hace años ¿no? me senté, fui a hablar con David Ford ¿no? que es uno de los dioses de KDE y le dice, oye, tengo este problemita, nos lo miramos, vale, y dijo, vale, va, ponte aquí y me senté a su lado y entonces él en aquel entonces se utilizaba Emacs y comenzó a apretar teclas y pasaron cosas por pantalla y yo asentía y pretendía que entendía lo que pasaba ¿no? y este año me ha pasado un poco al revés ¿no? teníamos aquí en Viena, vino uno de los participantes en el Google Summer of Code sobre Ocular, que es uno de los proyectos en los que yo colaboro y me dijo, vamos a mirarnos esto y me senté y lo hice todo yo y él aparentaba que sabía lo que hacía ¿no? yo creo que el tema de la proporción por parejas es algo interesante que se puede explotar pero necesitas que ambos programadores tengan un nivel similar ¿vale? sino al final lo que estás haciendo es casi asustar a la otra persona y hasta aquí ha llegado este tema ya que no tenemos tiempo casi para nada más como siempre, pregunto si tenéis algo más que añadir o habrá alguna novedad interesante que se ha generado el tema de hoy a mí me gustaría un poco comentar como ejemplo de que en KDE somos una comunidad que nos gusta recibir a gente nueva y que valoramos a la gente nueva cuando el año pasado elegimos tres objetivos tanto el objetivo de tener a gente nueva que fue presentado por Neófitos como el objetivo de mejorar la usabilidad de las aplicaciones básicas que fue presentado por Nate tanto Neófitos como Great era gente que acababa de llegar a KDE es decir, gente que acababa de llegar a KDE presentó una propuesta que nos ha parecido a nosotros suficientemente buena como para elegirla como que debían de ser nuestras prioridades si hemos confiado en plan si hemos confiado a gente nueva pues el darnos una visión de lo que debemos hacer y además están haciendo un trabajo excelente guiándonos en esa visión pues tenerlo en cuenta eso que en KDE que alguien que acabes de llegar no quiere decir que tengas que tener un papel secundario siempre cualquier aportación va a ser muy valorada genial nada, queda todo dicho la tutorización y la mentorización parece claramente un mecanismo vital ya no solo para el que recibe la ayuda sino también para el proyecto que incorpora estos mecanismos de cara a los recién llegados contar con una persona que te indica cuáles son los pasos a seguir como hemos estado viendo hoy que te ayuda cuando tienes un problema o estás en un callejón sin salida pues no solo parece algo lógico importante es que es realmente como hemos visto hoy es lo que se viene haciendo desde que la humanidad ha salido al mundo en la inmensa mayoría de los casos los datos de autoformación son escasos y precisamente necesitamos esas tutorías de alguna forma profesores hay muchos pero encontrar un tutor un verdadero maestro es un hito importante en la vida de muchas personas y la existencia de estos proyectos de recepción de gente inquieta por lo que proporciona en muchos casos la posibilidad de realizar esa conexión y nada más porque yo creo que se nos ha acabado el tiempo así que muchas gracias Albert gracias José por supuesto a ti también muchas gracias Baltasar que voy a decir a ti que estás también ahí siempre gracias a ti Rubén por el trabajo grande que realizas bueno así intentamos siempre aportar eso muchísimas gracias también a todos nuestros espectadores como decimos siempre o porque sin ellos no tiene ningún sentido esto y hoy especialmente queremos agradecer a Juan Feble en la invitación y a Iñaki Pinto que ha sido nuestro enlace con el Maratón Inusero y nos ha ofrecido toda la ayuda toda la ayuda nada más os recordamos que podéis encontrar nuestro grupo de Tele Grandeca de Cañas y Bravas y que podéis encontrar nuestros podcast anteriores y este mismo también próximamente en distintas plataformas como Archive.org Ivo y Youtube y Juan tenemos ya el testigo al resto de integrantes de esta fiesta que es hoy el Maratón Inusero pues nada agradecerles también a ustedes directamente a ti Rubén por todo como has organizado y a toda Cade España a todo lo que es Cade España Podcast también por unirse a lo que yo creo y creemos que es esta fiesta de todo este evento de Maratón Inusero muchísimas gracias gracias un orgullo para nosotros y un placer Juan un placer tenerles aquí como el año pasado pues bueno vamos a pasar ya a otro a otro directo y como ves bueno nada más que acabamos de empezar esto va para largo pero todo lo puedes tener en Maratón Inusero punto en Maratón Inusero punto puedes encontrar además de el directo que estás escuchando ahora y que y que no te va a consumir nada en cualquier dispositivo también nos puedes seguir en la versión podcast si si no estás a sábado evidentemente lo estás haciendo nos estás escuchando en diferido y eso pues pues no lo agradecemos y y que estés ahí se nota que no lo agradecemos Gracias por ver el video.